La Cenicienta dio la gran sorpresa, el resto se enfrentará a su gran ídolo, Genovés 2, mañana en Guadalupe y quien gane accederá a las semifinales de la Copa de Escala y Corda Pablo de Sella brilló. Con fuerza junto a Héctor en la partida del domingo en Murla, todos pensaban que éramos la Cenicienta del grupo, nadie se creía que pudiésemos ganar el domingo a Puchol 2 y a hacer una Copa digna. Hemos dado la acampanada, bromea Pablo de Sella a Toro Pasado, aunque no se toma a broma, ni mucho menos, su participación en la Copa Diputasio de Valencia de Escala y Corda. Accedió como suplente de Marc. Al principio estaba un poco decepcionado por no entrar de titular porque llevaba una buena racha de partidas ganadas, además, no te gusta entrar por la lesión de un compañero. Pero que contaran conmigo también me hizo estar muy ilusionado y con muchas ganas de hacerlo bien, asegura el jugador de la localidad alicantina que completa su nombre deportivo, Sella. La misma que apostó por uno de sus vecinos más insignes, al patrocinar su equipo para este campeonato. Es la primera vez que Sella sponsoriza una competición de profesionales y me siento muy orgulloso de llevar el nombre de mi pueblo en la espalda, resalta. Y no solo el nombre, sino a un gran número de aficionados que el domingo quisieron acompañarlo a él y a Héctor, con quien forma pareja. Bromea el escaleter que el de la War, gran aficionado del Valencia CF, le había dicho que intentarían, hacer la curva Nord en Murla para que nos den apoyo moral, y sin duda alguna lo consiguieron. La afición nos ayudó a remontar cuando nos igualaron a 30, mi cabeza me decía que nos quedábamos ahí, pero no, gracias a los ánimos del público supimos reaccionar, admite. Héctor trajo a muchos niños de la escuela de pilota de su pueblo, y es necesario que ellos vean que hay futuro en este deporte para que tengan ilusión en jugar y que crezcan las escuelas. Sin ellas no hay futuro en la pilota, afirma contundentemente el resto, que prepara sus oposiciones a policía local. No me gustó entrar por la lesión de Marc, pero me ilusionó que contaran conmigo, afirma Pablo la partida de Murla era vida o muerte. La dupla no empezó con buen pie en su debut en Burriana, donde cedieron 60 a 20, frente a Adela Vega y Jesús. Salimos muy nerviosos, queríamos acabar el 15 rápido y los rivales se mostraron muy seguros, lo pasaban todo y no hacían tanto fallo. Pero es cierto que no jugamos tan mal como reflejó el marcador. Hicimos Val en muchas ocasiones, pero no lo aprovechamos y siempre caía el juego de su parte, describe el joven de 25 años. Frente al equipo de Vinalesa, Puchol 2 y Carlos, solo les servía la victoria, parecía que la partida estaba siendo fácil, pero no lo fue en absoluto. Nos costó mucho, cada 15 teníamos que lucharlo como si se acabara el mundo porque podía ser el último que jugásemos en esta copa, asegura Pablo. Ahora les esperan Genovese 2 y Nacho en su próxima partida, la que certificará quien pasa a semifinales. Jugar contra Genovese 2, que además es mi ídolo, me pone nervioso, y aún más al ser en Guadalupe, que es un trinquete que él tiene muy dominado. Intentaremos jugar nuestras cartas, planificar un poco la partida y buscar algún fallo de los rivales, y que sea lo que tenga que ser, afirma Pablo, volverá a sentir ese hormigueo en el estómago, que le provocan las partidas oficiales, y unos nervios que necesita el jugador y que son un extra de motivación.